No hay nadie, no hay palabras que me hacen a la guerra, no hay en esta semana que no tengo saludos, no hay una semana que me hacen en lares de mi final, y por ejemplo, yo le veo y no lo puedo ch Currently. No me aventó la verdad a trasladar, que es una forma que me hacen que los comer, que los peor y los peor y los peor y los peor y los peor, Конечно es todo el tiempo que sean más equivalentes sin más. Como el balón es más fácil, es algo que además da民 trava en la ninguna venta Oprah que por Dios es lo que me dice siempre que offenamos la venta de la alduna donde ya hubo pleno男, Pues ahí le hicimos una sola zona deberga y y el asunto de los против tempestados de la comunidad adulta y esa gente decía que le ha pasado que le hay entrábamos en general, Sí, y eso es todo. y este es un hecho que estaba con un conflicto muy difícil. De verdad es que una situación muy difícil de hacer con todos. De verdad es que lo esperamos el mismo día y lo esperamos el día más. Con esto es el único fallo de los tiempos, y el granficitivo es un sistema de trabajo, como es un sistema, que están en un sistema de trabajo. Así que, donde el sistema, también la profesora en el delito, tiene una mourza, una persona con el mejor del tiempo. La profesora, ya lo han visto en la profesora, la profesora, Esto es lo que se puede hacer, pero no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no los viejos prayos, los títulos, los principales que yo trabajo. Y desde fueron se quedó sin funcionar básicamente. Nadie me dio la ciudad, pero no una asignación de nosotros hablo, sabes que護 exterior, aprovecho exterior. Main le resistance es la diversión. Trabajo exterior y solemnidad en barrera deعة, he generado urgentes necesarios para todo lo que se prescione y No tener cuidado con el dermatólogo. No tener cuidado, lo que no tenerlo, que ya no tenerlo más potente, sin seguridad, no tenerlo. Pero no hay que tenerlo, que no tenerlo, que no hay a verlo de una gente con su defecto. No tenerlo con su defecto. Seguridad de google, que en realidad, no tenerlo con el cliente, creo que ya estés una forma de ser de hecho. Creo que es lo que no quiero decir, Gracias por ver el video.